Mis dudas se han hecho realidad, osea, ya viste en mis reviews de los trailers de que este anime no me llamaba la atencion, para nada Y si, no me entendais mal, no creo que sea un mal anime, vale, y menos no se ha divertido, aunque solo me ha rido una vez, solo me ha rido una vez y porque me ha pillado muy sorpresa, con razón Osea, no creo que nadie no se ría al inicio del capitulo, con eso de clip, vale, pero de verdad, me ha parecido un poco lento incluso, tal cual, no, no me, es que no me interesa este anime No me interesa y me enfado un poco porque es como, no se, es que no me llama, para que voy a ver este anime, pregunta, osea, que me interesa este anime, saber como empezó a arribar a Yunyuni y Megumin, explicada Chun Chun Maru, ya esta, y Chun Chun Maru, que coño es Chun Chun Maru, supongo que lo explicaran aqui, no, que valioso esta mierda Ya esta, esas son dos preguntas que tengo, dos, además, ya no lo he explicado, para, no me interesa, que mas que os, que mas necesitamos hablar de paso de Megumin, nada Bueno, ahora tengo una pregunta nueva, vale, al inicio del capitulo, literalmente, nos demuestran como Megumin se enamoró de la explosión, no, vale Que me parece una escena, es, osea, esta parte, esta parte, esta parte de la cual la pava lanza la explosión, ok, ha sido espectacular, osea Wow, Cory, y el bicho, no, 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 fijaos eh Y Yun, se distorsiona antes de explotar, que cosa mas guapa tio Ha sido espectacular, lo que, bueno, lo que sigue siendo la animación, es igual que con Otsuba, bonita, guapa, no nada quejable, muy, muy bien hecho, todo No, que si, pero es que como he dicho antes, no me hace gracia, es que, no, me hace gracia Este, es que Megumin es muy cringe, solitariamente Me hace decir como han hecho que el narrador se acasuma, no, y luego esta, este personaje, no, como he dicho antes, vemos el inicio, no, la explosión, no Y nos montan que Megumin hizo, robó algo, no, y liberó al comandante del demonio Que es la que estaba, que es la que se estaba bañando con el slime, vale, y a todo esto, le han pegado un bufeo a la trama de la hostia Osea, estoy viendo, estoy viendo esto, osea, veis, veis, veis esto de aquí, osea, veis esto, osea, parece normal Joder, eso no estaba ahí, osea, la, 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 las Y ahora es una chiva, osea, yo pensaba que este personaje, vale, ok, lo he dicho en la reacción, vale, este personaje es la que hechizó a... Spoiler de la novela, novela, eh, hay un personaje, vale, un comandante, el cual hechiza a Kasuma y hace que se enamore, sea su esclavo, vale Yo pensaba que era ese, pero viendo lo que acababa de hacer, no creo que sea, porque esta tía es una archimaga poderosa Es como Whis, aunque Whis se especializaba en el hielo No se quien es esta, no se quien coño es esta Pero bueno, basicamente, la reina demonio, una comandante, fue la que hizo que Megumin se volviese la loca de esas explosiones, no? Y lo interesante aquí es que esta chava, es que, cuando Megumin lo libera, no, toda esta mierda Em, Megumin basicamente, después de un poco, un poco de comedia, no? Que esta es la unica parte del capítulo para mi, no? Le pide que le enseñe la magia Y luego tenemos una elipsis, y parece que nos la enseña Porque aquí no veo ningún hechizo He trachado, así que ¿Para que me puede ser el inicio? Tan largo Es que Pedro, es que no me... Oh, este anime, debería gustarme Pero no me gusta, es que lo veo de relleno puro, veo este anime de relleno puro Y luego, aquí esta la renaza de Megumin con Yunyun Yunyun, como el autor la puto odia Esta literalmente ya desde pequeña, sola Esta hablando con una mariposa Esta no, eso, mariposa, lo ves, esta hablando con una puta mariposa Y Megumin, le da un cangrejo porque cree que tiene hambre ¿No? Como es la primera intención que tienen Y luego, porque si, cuando empieza el colegio Yunyun ya le pide ser su rival Y todos se meten con Yunyun Osea, después de esto empieza la escuela, no? Y Yunyun Ya es erradicada por todos ¿Por qué? Muy simple, Yunyun es el único demonio carmesí Que no es un retrasado de mierda Me da igual, no, es un retrasado de mierda Y podéis ponerme aquí la excusa de que Todos los demonios carmesí Técnicamente fueron creados por el puto gordo friki de los cojones Así que técnicamente, no Tradición, vale, es tradición Yunyun es la excusa, vale Yunyun es la única que no tiene esta Uff, uff, pose, vale Que es lo que hacen Los demonios carmesí, no? Puto otaku de mierda Y por eso, se supone que todo el mundo Pasa de Yunyun Porque según ellos no Tiene presencia En la escuela Le pide A 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 No as Volverla a ver Que sea su rival Y luego Puedo llevar una pequeña frase Después del entrenamiento Se puede saber ¿Por qué Yunyun hace esto? Cuando acaba todo este caos, este capitulo Con la lluvia Y los tulipanes asesinos Chao Vale Yunyun dice que salió segunda así que técnicamente la rivalidad de Yunyun y Megumin es porque Yunyun salió segunda en un examen y Megumin primera en serio ya está, es toda la trama joder, nos quejamos de que Broly quería matar a Karoto porque lloraba contra el pequeño ya está, esto es el capítulo luego tenemos un flash otra vez con la tetona con Megumin, haciendo explosión pero bueno, y tenemos Lopinink Lopinink no es mucho de otro mundo, pero bueno a ver otro personaje que sale, que no sé si va a ser un comandante del rey demonio es una pava que le compró un barzate al padre y se parece a la comandante pero no es salen Lopinink también será supongo que el rival del manga la antagonista quien es su personaje inventado nuevo no sé es que me gustaría ver este pero es que quien es no sé es que no le pido el juego lo único que me pregunta es saber como se encontró con Chunchumaru con Chunchumaru y que es Chunchumaru si no responden yo he pensado va a ser esta pendeja va a ser la tetona de aquí va a ser que hago en Chunchumaru va a ser esta Chunchumaru va a ser este personaje pero no sé Chunchumaru es la espada de Kozuma perdón es Chomusque joder perdón 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 me equivoqué nombres no sé nada más que decir gente o sea le daré solamente una oportunidad más pero no sé si lo voy a seguir viendo o sea es que no me es que me ha hecho río una vez tío es que me ha hecho río una vez y se me ha hecho lento porque parece río tío es que lo que estoy viendo no veo el por qué quería verlo el chiste de Megumines de Tres Alantes igual al enemigo querer explotar cosas ya está si no hay otro chiste ¿vale? no se queda repetitivo no puedo repetir el chiste una y otra y otra y otra y otra vez si no hay variedad de chistes es porque se vuelve repetitivo Megumines es igual en la serie original pero tenemos a la masoquista de Darnes a la inútil de Agua y a la mala suerte de Kazuma y luego se nos ponen un chiste nuevo con Will siendo pendeja con el con el demón es hecho aunque el chiste sea igual todo el rato como pocos de los chistes ¿vale? es como no puedes comer siempre bistec por mucho que te guste tienes que cambiar y encima aquí todo el pueblo todos los personajes son iguales o sea todos los demónicos de Karmes ¿sí? todos los personajes son iguales son hacer poses y decir una pendejada por lo cual es que ver todos los personajes son iguales tío no le veo no le veo no le veo no lo veo no lo veo no le veo no le veo no le veo